Perdió un gran artista y aunque suene a frase hecha, perdió una gran persona. Porque nosotros recordábamos hoy en el Facebook que estuvo acá con nosotros en marzo y verdaderamente hablamos de arte, obviamente las obras que más le atrapaban a él, las esculturas, pero también ver cuando estábamos moviendo obras de otros artistas con los que él compartió otros artistas bahienses y verdaderamente siempre fue muy generoso. O sea, tantísimos artistas bahienses se han formado con él, han charlado con él, siempre fue muy abierto en su taller o a donde lo invitaban él siempre iba. Tiene muchísimas obras realizadas, muchísimas exposiciones, más de 300 exposiciones ha hecho por todo el mundo porque fue un artista que verdaderamente trascendió las fronteras no solo de la ciudad, sino del país. Pero insisto, a mí me interesa destacar mucho esa buena onda que tuvo siempre y esa generosidad para compartir todo su conocimiento, su experiencia. Gracias.